¿Qué tal gente? Hoy nos encontramos en camino hacia la bonita ciudad de Irapuato, donde hoy es nuestro primer encuentro con el equipo Espuela de Oro de este año en curso 2021, donde tendremos nuestra reunión para platicar sobre los próximos planes del año para el equipo, saber en qué procederán las cosas, los entrenamientos y demás. Y debo decirles que me siento muy como con los nervios, presionada por el tiempo. Se supone que la reunión es a las 3 en punto y estoy saliendo a las 2.23. Bendito Dios, bueno, la razón por la cual estoy saliendo ahorita tarde es por cosas de mi trabajo y todo, que a pesar de que yo tenía contemplado ya un horario de organizar mis cosas y todo para salir bien, pues las cosas se complicaron y ahorita es a la hora que estoy saliendo y comúnmente de aquí de León, Guanajuato hasta la ciudad de Irapuato, así sin remolque hago una hora, dependiendo del tráfico. Y si ahorita vemos, aquí observamos, está el tráfico pues medio feito. Entonces yo soy de esas integrantes o de esas personas que les gusta llegar a tiempo, pues al lugar donde tiene que ir, donde quedó, que iba a llegar a cierta hora. Y no soy así como que de súper que llego antes tampoco, pero ahorita sí mi inquietud es llegar. Pues obviamente vamos a llegar después de las 3. Entonces espero que no haya molestios con el equipo, porque yo soy de las personas que me gusta llegar a tiempo, organizarme bien y llegar a tiempo, sobre todo a mis entrenamientos, pero bueno, lo importante es que ya vamos en camino. Bueno, y pues espero que les guste este nuevo video del blog Annie Campos, Pasión y Tradición Mexicana, donde ahora sí les empezaré a compartir pues chismes y detalles de cómo es más o menos la vida de una escaramucera, que por lo que pueden ver, pues ahorita es la emoción y el ansias de llegar al destino. Entonces quédense aquí para seguir viendo qué es lo que más pasa. ¡Suscríbete! 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 les voy a compartir una oración que espero que también les sirva porque esta oración realmente no sé, siento que es muy poderosa ya que pues es totalmente para el viajero para encomendarse a Dios, al Arcángel San Rafael y pues sentirse uno tranquilo que ahorita con los nervios y la presión de llegar a tiempo es lo que a veces me tranquiliza bastante, entonces bueno, nos presionamos Padre, Espíritu Santo Amén Diríjanos el Señor Todopoderoso por el camino de la paz y felicidad y el Arcángel San Rafael nos acompañe para que lleguemos y regresemos sin daño alguno de alma y cuerpo, en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Está muy cortita esa oración y la verdad se me hace muy bonita y fíjense que no sé, dato curioso hay ocasiones que de pronto se nos olvida o sobre todo a mí se me ha olvidado rezarla como tal y no falta el susto de que pues se me atraviesa alguien o estuve a punto de chocar y me pongo a pensar ay, pues es que no la recé no recé la oración del viajero y bueno, pues ojalá les haya gustado se la aprendan está muy cortita y la verdad muy práctica que tanto tiempo nos quita encomendarnos tantito a Dios para llegar con bien a cada uno de nuestros destinos y pues estar tranquilos que es lo más importante entonces ya vamos en libramiento yo voy a procurar estar un poco más de a la rápida pero no furiosa tranquila ay 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 Hola gente, ahorita estamos pasando por Picao, ya vamos en medio camino y la verdad todavía me siento como que con muchos nervios y la ansiedad de llegar ya. Le mandé hace unos momentos a mi capitana por mensaje, gracias con la ayuda de mi hermana que ahorita está grabando, avisándole que llegaría obviamente tarde, ahorita ya son las 3.14 y bueno todavía de aquí de Silago para llegar a Irapuato es aproximadamente una media hora, unos 20 minutos más o menos y la verdad no me gusta llegar tarde. Sí, no digo soy perfecta ni nada por el estilo, si he tenido otros percances anteriores, pero en ninguno de esos me ha gustado pues obviamente llegar tarde, a mí me gusta llegar con tiempo, sentirme tranquila y bien. Y bueno pues a pesar de ser reunión, chicos y chicas, bueno hay que tomarlo en cuenta, es un compromiso como equipo, ya se los he comentado en otras ocasiones por TikTok, pero pues todo es un compromiso. Entonces yo, bueno cargo con esta responsabilidad en parte, pues no fue mi intención como tal, pero pues bueno, ya me hizo saber que tendré mi primera falta, mi primera sanción por no llegar a la hora que se dijo. Entonces así son las cosas niñas, y no es para que se enojen, porque me ha tocado muchas chicas que les pasa la situación de que pues llegan tarde y se les dice y todo, y en lugar de tomarlo en cuenta se molestan y ya desde ahí empiezan como que los piquitos de que es que ya no me siento a gusto en esta hermosa, es que esto y es que aquella. Entonces uno debe de cargar con su responsabilidad, o sea no fue mi culpa, fue por cosas, cuestiones del trabajo, cosas muy importantes, pero yo ya había firmado, confirmado acá que iba a ser a las tres, que no había problema, entonces pues ni modo. Bueno, o sea, a pesar de que se dieron las cosas diferentes, pues uno también no, a veces no sabe, ¿verdad? Pero pues bueno, ya cargué ahorita, no sé, este año con cuántas faltas nos den chance, porque pues la verdad hay una sanción y ahorita este motivo de la junta es por la razón de que se van a unir chicas haciendo la labor de banca, entonces pues realmente ahorita sí es como competir con tu lugar a pesar de estarlas de base, si vienen otras chicas interesadas es pues cederles el lugar también y acoplarnos, como en el sentido de que pues ahora la escuela de oro, el equipo, pues se va a formar de más integrantes, entonces pues la cuestión es que sobre todo por bien del equipo, que funcione bien. Entonces, bueno, vengo algo triste, todavía vengo presionada, pero ya, ya en un ratito más estaremos llegando a Irapuato, a Lienzo Charro, donde yo entré. En un momentito les digo el nombre de Lienzo, pero bueno, aún me sigo todavía sintiendo como que muy nerviosa, muy tensa, ya quiero llegar. Sé que lo primero que me van a decir, ay no, que falte, que todo, la carrilla. Entonces, estoy preparada para mi corazoncito recibir todo eso, porque tiendo a veces a ser como que muy emocional, como que a recibir todo eso, pero pues bueno. Yo sé que es parte de, este, y pues bueno, realmente yo estoy consciente de que son las tres y media de la tarde, o sea, media hora tarde, llegando al compromiso de la junta, del equipo. Entonces, pues bueno, ya, cinco minutos más, simplemente que ahora este tráfico, que se vea aquí, pues, tratarlo de esquivar o que vaya fluyendo sin problemas. Bueno, ya, ahorita llegamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, vengo con la Escaramosa, la junta. Ana María Campos. Gracias. Ay, chicas. Vean, yo creo que llegar a un lienzo charro es otro ambiente, o sea, como que literal, el sentimiento que se genera aquí, ay, perdón por tanto zangoloteo, pero es que ya me urge llegar al monturero, donde vamos a estar ahí platicando sobre los asuntos de interés. Y vean, o sea, hasta el olor, hay gente que le desagrada el olor a caballo y el estiércol y todo, pero yo creo que ese olor, es solo el olor de, del éxito. Ah, miren, ahí están. Y me van a matar. Matar. Sobre todo, que eso es ya lo que, como la situación, como, nos diría que vayamos como equipo, como representación, muy específico, a estos eventos tendremos que asistir. La parte de la federación, las integrantes de verano estar federados al inicio del año deportivo, es obligatorio asistir al seminario de sus caramenses y partido por la federación, ya es obligatorio a las 8. Las chicas, las chicas, las chicas, las chicas, los padres, 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 los padres. El equipo de los padres está a la federación, ya es obligatorio a las chicas, y cuando esto no sea posible, podrán formar parte de las invitadas de proteger. 7 es a las 7 en el ruedo y 5 minutos de torera, o sea, nada de que yo llego a las 7 y ocupo mis 5 minutos para disfrutar mi caballero, es a las 7 en el ruedo. Si llegan después de 5 minutos, pues ya saben, abdominales, lagartijas, correr, etc. Si llegan más de 10 minutos tarde o no llegan, son 1.600 pesos de multa, que equivalen a un entrenamiento de las 8. A cada una se les repa, a las 7 que asisten se les entregan los 200 pesos, 200 pesos se van a caja. Y la otra, si faltas a una presentación, o por ti no podemos ir a una presentación, tienes que reembolsar lo que es el costo de la inscripción a tus compañeros. Así es. O sea, no pueden llegar, si faltan más de 3 veces sin justificación, se les da de baja de la inscripción inmediatamente. Por ejemplo, en el... No tira bordada, no tira bordada, no tiene un listón, y luego el de abajo tiene una espejilla. Pero yo de hecho ya modifiqué esa falda. Le puse listones más gruesos y más para que serviera más de poco. Bueno chicos, ya terminando, saliendo de aquí. La verdad la junta fue muy corta, se tomaron los puntos que se tenían que tomar. No me hicieron bullying, pero bueno, ya hay nuevo reglamento para el equipo y hay que cumplirlos, acatarlos bien. Están muy estrictos, pero pues bueno, es parte de... Ahorita estoy saliendo apenas del lienzo charro, son las 6.38 y ya vamos de nuevo para nuestra casita. Y así es esto, chicas. Realmente todo esto es compromiso. Este... No forzosamente es ir a un lugar muy lejos, pero pues yo aquí es el lugar donde quiero estar y así me tome estrés y demás muchísimo tiempo. Hasta luego. Este... Pues realmente es un gusto que yo tengo y pues obviamente acatarlo con buenas responsabilidades. Y a pesar de que yo haya venido toda estresada y así como que con los nervios de punta por el tiempo, que les comentaba que a mí me gusta venir tranquila, bien. Pero realmente estar en el lienzo charro con... Pues el ambiente de los caballos con tu equipo es otra cosa. Hay las sensaciones como de tranquilidad, da gusto y ya vengo bien contenta. Ahora sí ya vengo bien contenta, animada y también gustosa de decirles, confirmarles que nuestra participación, este... Si las cosas siguen marchando bien para las competencias, competencias, bueno, pues estaremos en el torneo millonario Rancho San José. Todavía no tenemos fecha, pero ya estamos confirmados para ese torneo y también de que nuestro primer entrenamiento, bueno, iniciará dentro de una semana, el próximo sábado. Entonces, ahora sí, gente, ahora sí se viene lo bueno de todo. El detrás de entrenamientos, competencias, Tokio Morocho. Y bueno, ahorita sí, con la bendición de Dios, nuevamente, ya nos dé licencia de llegar con bien a nuestro destino, a nuestro hogar, porque pues no es un pasito a lo que vamos y ya, sin presión de nada, llevamos más tranquilas y gustosas de, pues de este encuentro escaramucero. Y aparte de que, pues, nos venimos con sorpresa, aquí, nuestro pastel. Venimos bien de guzgonas con pastel de... ¿de qué es? ¿de zanahoria? Sí. De zanahoria bien delicios. ¡Suscríbete al canal! Bueno, gente, pues ya llegamos a León, Guanajuato. Y como no hemos comido, tenemos el antojo de, pues, algo saladito, así súper rico. Y llegamos a un localito donde venden elotes, que se llama, bueno, la Casa del Elote. Es medio famosito aquí el lugar. Y la verdad está muy rico. Nosotras venimos por las famosísimas manolas, que se las recomiendo muchísimo. Y a un lado, a un costado de este local, de la Casa del Elote, está unas hamburguesas muy deliciosas, así que estamos como que no sabemos ni qué, y posiblemente nos llevemos algo de ambas. Entonces, vamos a guzguear un ratín. Y ya de aquí partimos a nuestro hogar. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a Jambar! ¡Bien delicios! ¡Vamos a Jambar! ¡Bien delicios! ¡Vamos a Jambar! ¡Bien delicios! ¡Ay, qué orgánate! ¡La ahogación! ¡La ahogación! Y luego va a hacer la estrellación para andar conmigo mientras manejas. ¡Está bien delicioso! ¿Estás grabando? Sí Lento, es que está bien delicioso y como no hemos comido La verdad es que es inevitable Tengo precaución manejando, de todo más vengo en una vialidad muy lenta Claro que no Tengo hambre Tenemos hambre Benditos semáforos en rojo Ahora sí Para disfrutarlo bien Vean, es una manola Con maruchén Y tiene elote Y doritos Muy delicioso Nada más le hace falta Y su salsita Nada más le hace falta limón para darle el toque Sí Sí No 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 Bueno Bueno gente No 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 No